Que bonitos ojos tienes Parece que me los dieras Con eso que tú me dieras Feliz en la vida afuera Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Los ojitos de mi prieta No me hablan pero me llaman Te quiero porque te quiero En mi querer nadie manda Te quiero porque me naces De las entrañas de mi alma La luna y el sol se escriben A mitad de su carrera Queriendome tú mi prieta Aunque los demás no quieras Te quiero porque te quiero En mi querer nadie manda Te quiero porque me naces De las entrañas de mi alma